Esta iniciativa exige a Bruselas a poner las cosas en su sitio. Algunos partidos optaron por utilizar esta catástrofe de manera rastrera con fines electorales. Bruselas les dio un inesperado apoyo al afirmar, de una manera imprudente y sin datos, que en Zaldívar se dejaban entrever importantes deficiencias en el funcionamiento del vertedero que tenían que haber sido detectadas, corregidas y sancionadas. Ahora, con un informe independiente que tras evaluar todos los datos dice lo contrario, pedimos que se reconozca aquel error, se rectifique y que solo se emita una opinión cuando se dispongan de toda la información necesaria para respaldarla.